El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, llamó a las víctimas que tengan algún interés jurídico sobre los cuerpos que se encuentran en las fosas de Tetelzingo a que se acerquen a la Fiscalía General del Estado para obtener y contrastar la información existente. También pidió responsabilidad a los actores políticos en las declaraciones para dar prioridad a las víctimas. De igual modo, aseveró que ya se tienen relacionados los restos de 84 de 116 cuerpos con carpetas de investigación, ya que se realiza este trabajo como parte de la dignificación que merecen las víctimas. La prudencia, la responsabilidad y la transparencia es fundamental. ¿Habrá respeto de tanta de... Por parte del Gobierno del Estado, absoluto y total respeto a las víctimas y a sus familias. Por eso hemos cuidado mucho, en el proceso se ha hablado por el señor fiscal, que aquello se haga en plena responsabilidad con el dolor de los familiares que estén ahí presentes, dentro y fuera del país, y tratar en todo momento con dignidad los cuerpos que están depositados. Señor secretario, por otra parte, conforme al índice del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el secuestro ha bajado muchísimo, pero cambio de homicidio ha recortado bastante. ¿Por qué se deberá de este fenómeno? Tenemos un problema en todo el país, incremento de la violencia desde el año 2000. Morelos no es la excepción. Kiros Medina dijo que la administración respeta la movilización del domingo pasado, convocada por el obispo, e insistió en el argumento que el número de homicidios está relacionado con luchas de grupos delictivos. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.